Pero no puedo salir, sola no. Voy a tener que confiar en que me ayudes. Esa cosa que flota en el cielo nos tiene a todos revolucionados. Pensé que era un alienígena de tonel, chapuzas. ¡Los alienígenas existen! ¡Basta! El dirigible tiene nombre, el Pritwen, y lo maneja la Hermandad del Acero. La Hermandad del Acero es una orden con una tecnología muy avanzada. Y ha venido para destruir a los Sims. ¡Mierda! Que corra la voz. La Hermandad es nuestro enemigo. La paz no es una opción. Tome el chapuzas. Llevará a cabo un plan de seguridad ante la Hermandad. Nombre en clave, Fulgor Rojo. Por ahora, les observaremos y les alejaremos de nuestras operaciones. La prioridad sigue siendo el instituto. Todos tenéis trabajo que hacer. ¡Al lío! Pam te busca. Me ha explicado por qué, pero no me he enterado. Desde Mona. Tengo aquí un informe. Parece una historia de cómic. Por lo visto, tuvo lugar una pelea tremenda en Green Tech Genetics. Sí, eso fui yo. Acabé con un cazasins. Eso es lo que dice el informe. Cuesta creerlo. Por mí perfecto que haya un cazasins menos en el mundo, pero el sentido común dicta huir de ellos, no hacerles frente. ¿Y por qué lo mataste? Necesitaba un chip de cazasins. Necesito su código. ¿Tienes uno de sus chips? ¿Intacto? Sígueme. Ahora. Descodificar un chip de cazasins es una operación muy delicada. Pueden salir mal un millón de cosas. La más leve sería perder los datos. Afortunadamente, tenemos al hombre adecuado. Hola, ¿ves? ¿Necesitas algo? Tom, tenemos un chip de cazasins. ¿Qué? ¿En serio? Perdona. Tom el Chapuzas me ha... encargado algo. Tienes que tener cuidado. Entrega el chip. Veamos qué partidas. Aquí tienes. De acuerdo, Tom. Adelante. Vale, pequeño chip de cazasins. A ver cómo le va contigo al analizador de circuitos. Estamos dentro. Tenemos acceso al chip. Un toque a los conectores analógicos... Usa la entrada trasera. Si hay demasiado tráfico por la iglesia, nos cargaremos el memoriam. Ya llega. Algoritmos de encriptación. Vale, seguimos en marcha. Venga ya. Han añadido más decimales al último cifrado. Esto va a ser... Veo que tienes lo necesario para llegar. ¿Dónde está? Espera. Usa la misma función logarítmica que el generador de claves. Hemos tenido suerte. Ya te tengo. Mierdecilla del instituto. Te tengo. Resolver para ti. Nosotros no existimos. Y si dices lo contrario... ¡Y lo tenemos! ¡Tenemos el código! Deja que te cargue eso en una holocinta. Buen trabajo, Tom. No sé si tendremos tanta suerte la próxima vez, Des. Y, agente, espero que eso te ayude tanto como tú a nosotros. Buen trabajo. ¿Guerr también se ha vuelto loco? Oye, deja que te pregunte algo. Claro, dispara. Es solo que, con todo lo que te ha sucedido, lo de tu familia... Son muchas cosas que digerir. Solo quería asegurarme de que lo llevas bien. Sí, estoy bien. Eres de una pasta más dura de lo que creía. ¿Aguantas más que yo? Me costó mucho cogerle el tranquillo a este sitio. Gracias a Dios que encontré Diamond City. Tiene sus defectos, por supuesto. Pero es mucho mejor que cualquier otro sitio de la Commonwealth. Evidentemente, en aquella época la gente tenía tanto miedo al instituto como ahora. O quizás más. En aquel momento, la masacre del GPC estaba muy reciente. Y lo de la máscara rota le quitaba el sueño a cualquiera. Mucha gente creyó que era un saboteador, que iba a reventar el reactor o a envenenar el agua. Pero en aquel momento no pudieron echarme. ¿Por qué te admitieron? Porque rescaté a la hija del alcalde. Una chiquilla de unos 15 años. El orgullo del alcalde. Un tío llamado Henry Roberts. La señorita Roberts decidió fugarse con un caravanero que... Conoció una tarde. Y resultó que aquel tipo era un secuestrador. Yo no supe a quién rescataba. Simplemente me topé con una chiquilla llorosa y cuatro matones. La llevé a casa. El alcalde dijo que era un héroe y me acogió en la ciudad. Mucha gente protestó. Me acusó de espionaje. Pero el alcalde no tragó. Al principio me costó hacerme a la ciudad. Pero nunca intenté ocultar lo que soy. Y la gente pareció agradecerlo. No eres un espía, ¿verdad? Probando, uno, dos, probando. Hola, instituto, ¿me oís? Que me has pensado si lo sé. Si lo soy, el plan del instituto de recabar información sobre los fugitivos de la Commonwealth está saliendo a pedir de boca. ¿Te costó adaptarte? No me lo pusieron fácil. Empecé a aceptar los trabajos que nadie quería. Sudé más sangre siendo el manitas de Diamond City que cuando vivía por mi cuenta en las ruinas. Pero supongo que la gente no olvidó que había rescatado a la hija del alcalde y empezaron a acudir a mí cuando desaparecía alguien. ¿Que la esposa se fuga con su nuevo amante y se lleva el dinero del alquiler? Habla con el Synth. ¿Que el padre se cabrea y tiene la feliz idea de largarse con los niños a Good Neighbor en mitad de la noche? Acude a Nick. Al cabo de un tiempo, los casos empezaron a sucederse. Y dejaron de pedirme que hiciera de manitas. Joder, estaba tan contento que tardé meses en empezar a cobrarles. No dejé de ser Nick El Synth. Pero la gente venía a ver a Nick El Detective. Y fue entonces cuando... Las cosas empezaron a parecer normales. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que tu hogar es el que tú eliges. Con tiempo y esfuerzo, este también podría ser el tuyo. Es una larga historia, pero espero que te inspire. ¿Nos vamos? Ya no sabía si te volvería a ver. ¿Has conseguido lo que necesitabas? Tengo el código. Supongo que no debería sorprenderme. Después de todo, te deshiciste de Kelo. No sería muy disparatado que eliminaras a un cazasidas. ¿Cómo conseguiste descodificarlo? Me ayudó el ferrocarril. Dios, esos chiflados. Pensaba que estarían demasiado ocupados intentando liberar máquinas expendedoras o liberando terminales informáticos o... Lo siento, es que tienen cierta reputación. Yo también he estado ocupado. Hice lo mejor que pude por lo que recordaba y por cosas que he oído con los años. He preparado unos diagramas. No fue fácil. Estas manos son ridículas. Tengo el pulso hecho una mierda. Esta es la explicación sencilla. Construye un dispositivo que piratee la señal que el instituto usa para teletransportar a los cazasins y envíate tú. ¿Sabes lo más curioso del diseño? Esa emisora de música clásica es la señal del transporte para el repetidor. Los datos están en frecuencias armónicas. Las has estado oyendo todo el tiempo. Quiero dejar claro que esta no es mi especialidad. Yo era de biociencias, no de ingeniería, sistemas avanzados ni nada de eso. Seguro que funciona. Que conste que no he hecho ninguna promesa. Pero si puedes construir este dispositivo y hacer uso de ese código, deberías ser capaz de anular la señal del repetidor del instituto. ¿Puedes? Quiero decir, ¿puedes construirlo? ¿Tienes gente que te ayude? Es mucho para una sola persona. Hasta para ti. Lo tengo controlado. Bien, bien. Porque tienes que entrar ahí, por el bien de los dos. Y no olvides nuestro trato. Te he ayudado lo mejor que he podido. Si logras entrar ahí, encuentra ese suero. Es mi única esperanza de ser normal. Así que encuéntralo. Y ahora vamos. Toma esto y ponte manos a la obra. Haz lo que haga falta. Llama a quien conozcas que pueda ayudarte. ¿Qué necesitas, general? Tengo aquí unos planos para construir un interceptor de señales para entrar en el instituto. ¿El instituto? ¿Por qué coño quieres buscar líos con ellos? Secuestraron a mi hijo. Joder, eso es muy chungo. Incluso para ellos. Te daremos toda la ayuda que podamos. Por eso no te preocupes. Suponiendo que pudieras construir esto, ¿qué hace exactamente? El instituto usa el teletransporte para entrar y salir. Esta máquina puede apropiarse de su señal para enviarme a mí. ¿Teletransporte? ¿En serio? Caray. Eso explicaría muchas cosas sobre el funcionamiento del instituto. Si hay alguien capaz de entender esos planos, ese es Sturgis. Aún no he encontrado nada que no pudiera construir o arreglar. A lo mejor puedes averiguar de dónde vienen esos cabrones y consigues detenerlos. Me duele todo. La espalda, los pies... Preston pensó que podrías desentrañar estos planos para mí. ¡Claro! Vamos a ver lo que tienes. Aquí tienes. Vaya, menudo lío. Parecen transmisiones de radiofrecuencia encriptadas. Vale, que van por... ¿Qué demonios? Teletransporte. Esto suena muy descabellado. ¿Seguro que es real? Es real. Lo conseguí de un excientífico del instituto. ¿En serio? No sabía que se pudiera ser ex algo del instituto y seguir respirando. En fin, esos cerebritos nunca piensan en los aspectos prácticos para hacer funcionar algo de verdad. Pero parece que tiene sentido. Sí. Voy a necesitar un tiempo para estudiar esto. La letra es bastante difícil de descifrar. Pero puedes empezar con lo que él llama una plataforma reflectora estabilizada. Hmm, requerirá metales de cierta calidad. Pero no serían muy diferentes del revestimiento de un motor a reacción o cosas así. Buen trabajo, Sturges. No me des aún las gracias. Creo que he cogido la idea general, pero me va a llevar un tiempo resolver los detalles de las secciones más peliagudas. Aquí tienes una lista de lo que necesitarás para la primera pieza. Seguro que lo tenemos todo en Sanchoari, si quieres construirlo allí. Sí. Mientras trabajas en eso, me encargaré de averiguar cómo construir el resto de este aparato. Ten en cuenta una cosa. Esto va a necesitar una cantidad de energía increíble. O sea que si tuvieras a mano un reactor nuclear, probablemente podríamos usarlo. Y va a ser grande. Así que busca un buen sitio abierto con un montón de energía disponible. Sturges. ¿Cómo va? ¿Has encontrado un buen sitio para construir el interceptor de señales? Sí. Ya podemos construir el resto. Bien. Creo que tengo controlado este extraño artilugio. Al menos hasta que intentemos construirlo de verdad. Aquí tienes una lista de tres cosas que pueden ser más difíciles de encontrar. Creo que yo podré reunir lo demás. Te veré en el lugar de construcción. A ver si podemos poner en marcha este trasto de verdad. Gracias, Sturges. Enseguida empiezo. Muy bien. Algo a tener en cuenta mientras construyes todo esto. Es que hay que conectarlo de forma que las piezas se comuniquen entre sí. Nos vemos en el lugar de construcción. Buena suerte. No te s시간. Eh. Intentas meternos en problemas. Trabajar mi guión. Oh. ¡Gracias! Parece que pinta todo bien. ¿Quieres ver ya si funciona este aparato? Vamos allá. ¿Seguro? Vale. Tu parte es sencilla. Solo súbete a la plataforma. Empezaré a buscar una señal del instituto para fijarla y luego conecto con ella y a ver qué pasa. Cuando quieras empezamos. ¿Te rejas? Lo entiendo. Vale. No te muevas. No queremos ninguna alteración de laz molecular. Por cierto, he pensado que esta sería una oportunidad de oro para averiguar todo lo que podamos sobre el instituto y lo que traman. Esta holocinta está preparada con un programa que analizará su red y descargará todo lo que encuentre. Esto... Hay que darse prisa. No te preocupes por los tubos que se mueven por ahí. Son solo... Decoración. Vale. Buscando la señal del instituto. Siguiendo radiofrecuencia. ¡Bingo! ¡Agárrate que vas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!